Hoy cocinamos rancho canario, un guiso de los de toda la vida hecho a fuego lento. Comenzamos chafando y picando los ajos. Pelamos y picamos la cebolla. Rehogamos la cebolla y los ajos en la sartén. Agregamos el tomate y removemos. Cocemos a fuego suave. Añadimos el morcillo y las costillas. Incorporamos el azafrán. Añadimos la sal. Añadimos la pimienta. Y agregamos el comino. Vertimos el agua o el caldo. Añadimos el chorizo y lo llevamos a ebullición. Ahora pelamos y chascamos las patatas. Rociamos el chorizo. Devolvemos el chorizo a la cazuela. Añadimos los fideos y los garbanzos. Y cocinamos hasta que los fideos estén listos. ¡A disfrutar!